Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM en la zona norte. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañan las hermanas Varela, hoy, juntas. Están allí en cabina acompañándonos también y bueno, para la gloria del Dios de Israel. Todo en familia. Qué bonito, ¿verdad? Que esto seguimos creciendo aquí en Radio Natividad. Y bueno, está Angie con su hermana Sara. Para las que no lo conocen, pues son hermanas. En la vida real son hermanas. Y entonces pues hoy nos están acompañando allí en la consola digital. Cinco y siete minutos de la tarde de este día lunes, de verdad que dándole gracias al Dios de la vida, al Dios de Israel, por esta nueva oportunidad de poder compartir con ustedes. De verdad que estoy contento, feliz por estar nuevamente aquí en Radio Natividad. Tuvimos dos semanas que no pudimos asistir. Una por, bueno, estábamos en la actividad de la Virgen de la Consolación. Y la semana pasada, pues, como muchos saben, pues, este, el niño mayor, pues, tuvo un accidente. Pero para la gloria del Dios de Israel, pues, está ya sano, fuerte. Y bueno, para servirle al Dios de la vida y al Dios, al Rey de Reyes. De verdad que agradecerle a todos ustedes, los oyentes de Radio Natividad, por estar siempre atentos a lo que pasó con mi hijo, con nuestro hijo. Y de verdad que agradecido que Dios les pague a todas las personas que de una u otra forma estuvieron pendientes de esto. Y los que colaboraron, los que hicieron posible que pudiéramos comprar el material necesario para poder hacer la operación. De verdad que un Dios les pague. Y de verdad que gracias, de verdad que no tenemos palabras para agradecer lo que ustedes hicieron por nosotros. Y bueno, seguimos aquí en Radio Natividad 101.7, 95.7 en la zona norte, llevando esto tan bonito como es la evangelización a través de los medios de comunicación. Radio Natividad, pionera, a través del día 188.5 al principio y ahora, pues, estamos a través del 101.7 FM. El programa Tú y Yo, Conociendo a Dios, ya 12 años al aire. Y bueno, pero es para la gloria del Dios de Israel, para la gloria del Dios de la vida, que ustedes pues están allí en sintonía. Si ustedes no estuvieron en sintonía, pues ya no existiéramos porque el programa lo fuéramos clausurados. Pero como ustedes lo piden, como ustedes quieren que nosotros estemos aquí, pues vamos a seguir para la gloria de Dios. Y bueno, vamos a un corte cuando son las 5 y 10 minutos de la tarde y agradecerles, agradecerle a todos ustedes. Y bueno, estoy feliz y contento por estar nuevamente aquí en Radio Natividad. Ya regresamos. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 FM. 5 y 12 minutos de la tarde de este día lunes. De verdad que hoy, 28 de agosto, 29 de agosto. Bueno, dándole gracias a ustedes por estar siempre allí, 29 de agosto. Vamos a proclamar hoy el Salmo 33. Dice, alabanza y gratitud al Señor. Alabanza y gratitud al Señor. Usted que nos está escuchando, tome nota. Salmo 33. Alabanza y gratitud al Señor. Lo puede buscar en la Biblia. Yo le doy chance para que hoy lo busque y lo podamos proclamar juntos. Y usted también que está allí en sintonía, pues también siga la lectura y siga este Salmo tan importante y tan de verdad que de gran ayuda. En esos momentos también de desesperación, de angustia, pero bueno, alabanza y gratitud al Señor por todo lo que nos da. Entonces, vamos a proclamar en este momento el Salmo 33. Para que ustedes tomen nota. Salmo 33. Aclamen al Señor hombres buenos. En labios de los buenos la alabanza es hermosa. Ven gracias al Señor al son del arpa. Cántenle himnos con música de salterio. Cántenle un nuevo canto. Toquen con arte al aclamarlo. La palabra del Señor es verdadera. Sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo recto. Su amor llena toda la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Por el soplo de su boca todos los astros. Él junta y almacena las aguas del mar profundo. Honren al Señor todos en la tierra. Honrenlo todos los habitantes del mundo. Pues Él habló y todo fue hecho. Él ordenó y todo quedó firme. El Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos paganos. Pero los proyectos del Señor permanecen firmes para siempre. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. El pueblo que ha escogido como suyo. El Señor mira desde el cielo y ve a todos los hombres. Desde el lugar donde vive observa a los que habitan la tierra. Él es quien formó sus corazones y quien vigila todo lo que hacen. Ningún rey se salva por su gran ejército. Ni se salvan los valientes por su mucha fuerza. Los caballos no sirven para salvar a nadie. Aunque son muy poderosos, no pueden salvar. Pero el Señor cuida siempre de quienes lo honran y confían en su amor. Para salvarlos de la muerte y darles vida en épocas de hambre. Nosotros confiamos en el Señor. Él nos ayuda y nos protege. Nuestro corazón se alegra en el Señor. Confiamos plenamente en su santo nombre. Que tu amor, Señor, nos acompañe tal como esperamos de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 33. Tomen notas, Salmo 33. Allí también en el banner lo vamos a colocar. Salmo 33 para las personas que en este momento nos están viendo. Salmo 33. Para aquellas personas que nos están viendo en este momento a través de www.radionatividatv.com Bueno, sean todos ustedes también bienvenidos en este momento. www.radionatividatv.com Y a través de nuestro canal de YouTube, por supuesto. Gracias a todas las personas que están allí en este momento conectadas con nosotros. A través de este YouTube también. Bueno, alabanza y gratitud al Señor. ¿Cómo no alabar y agradecer al Señor? Darle las gracias al Señor por todo lo que nos da. Por el día, por la noche, también por la salud. Y aquel que también en este momento, pues, agradecerle al Señor por todas aquellas cosas que siempre están pendientes de darnos. No porque seamos buenos, no. Sino porque el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. No por buenos es que el Señor vivimos. No. Es por la misericordia de Dios. Entonces, el Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos paganos. Pero los proyectos del Señor permanecen firmes para siempre. Los paganos. A veces nosotros queremos imponer nuestros proyectos al Señor. Sin embargo, el Señor ya tiene una línea. Ya tiene algo establecido para nosotros. Como esposos. Como parejas. Como matrimonios que somos. De verdad que, si oramos juntos, si hacemos esa alabanza, primeramente, antes de pedirle al Señor, vamos a agradecerle por todo lo que nos da. Agradecerle por la vida, por nuestros hijos, por aquellas personas que en este momento, pues, están allí. En esa inquietud que tienen alguna situación. Vamos a darle gracias a Dios por eso también que estamos pasando. Por ese momento de turbulencia que podemos tener dentro del hogar. Porque esto nos va a permitir santificar. Va a permitir también de que maduremos en la fe. Vamos a madurar en la fe al momento de que tengamos esas situaciones difíciles. Y que nadie está diciendo que es fácil. Los caminos del Señor no son fáciles. Y una persona nos decía. Pero si ustedes son tan buenos, ¿por qué les pasó eso a su hijo? No, algún propósito tiene el Señor con nosotros a través de ese accidente, a través de esa caída que tuvo nuestro hijo. Pero era para fortalecer la relación. Para poder que Andreina y Luis realmente se acobijaran al Señor. Y que entendieran que solos no pueden. Que no podíamos solos. Pero que teníamos otros ángeles a nuestro alrededor. Que estaban allí pendientes. Que el Señor los había enviado para ayudarnos. Para darnos esa palabra de aliento. Y decirnos, aquí estoy. Aquí estamos. Cuente con nosotros. Y de verdad que decía el Señor allí una vez. Es que ustedes tienen muchas cosas por contar. Y dentro de esas cosas es esto que hemos pasado hace muy poco tiempo. ¿Sí? De la nada. No tener nada para poder resolver. Salió el dinero. Salió la parte económica para poder solventar ese accidente. Y de verdad que cada día le damos más gracias a Dios. Cada día estamos más unidos a lo que el Señor. Ese plan que el Señor tiene para nosotros establecido. Porque es que si nosotros nos desviamos. Tenemos dificultades pero más fuertes. O sea, es una tempestad la que nos va a llevar. Pero si nosotros estamos agarrados en la mano del Señor. Ojo, no estoy diciendo que no van a tener problemas, ¿no? Sino que si usted está agarrado en la mano de Dios. Con su pareja. Con su esposa. Con su esposa. ¿Sí? Vas a tener las turbulencias. Pero las vas a saber sobrellevar. Vamos a un corte. Y en breve regresamos por aquí. Por Radio Natividad. Estoy de verdad que agradecido con el Señor. Por estas muchachas que están allí. De verdad que sirviéndole al Dios de Israel. No a los hombres. Le sirven al Dios de Israel a través de estar en la consola. Y colocando la mejor música. Para que usted continúe en Radio Natividad. En el programa Tú y yo conociendo a Dios. Ya regresamos. En 101.7 FM. Tú y yo conociendo a Dios. Vamos pa'lante y en fe. De verdad que esta canción me gusta porque vamos pa'lante. Vamos pa'lante. Y en fe primeramente porque eso es lo que nos da fuerza. Nos da esa fortaleza. La fe. Que tenemos en Dios. Que tenemos en el Padre. Y bueno, estoy también contento y feliz porque, bueno, este... Ha sido todo un éxito. El plan vacacional Jesús Amigo Fiel. De verdad que muchas de las personas que han podido enviar a sus hijos, traerlos para que, bueno, vivan esa experiencia. Sí. De verdad que motivado esto, pues vamos a abrir nuevamente la próxima semana. La próxima semana vamos a tener el plan vacacional. ¿Por qué? Porque no importa la cantidad. Pueden ser uno, dos, cinco, veinte niños. Es lo que se está sembrando en su corazón. Y yo le decía a ellos, con dos, con tres niños, pues, en otro lugar le dirían, no, es que no lo podemos abrir la semana. Sin embargo, aquí en Radio Natividad y el programa Tú y Yo Conociendo a Dios, tenemos otro propósito. Y es evangelizar. Imaginen, tenemos una semana para poder evangelizar a esos niños. Niños de cuatro, de ocho, de doce. Que lo que quieren es aprender de las cosas de Dios. Que quieren llevar algo en su mente y en su corazón para poder compartir con su familia, con sus padres, con sus abuelos. De verdad que estoy agradecido primeramente con Dios porque nos dio la oportunidad de abrirlo por tercera oportunidad, el plan vacacional. Tres años, bueno. Y hemos aprendido también a cómo estar con ellos, cómo compartir cuáles son sus necesidades. Y esto ha hecho de que cada día, pues, sea mejor. Por eso les invito a ustedes, papá, mamá, la próxima semana vamos a tener una semana de plan vacacional adicional. Entonces, no, no duden en comunicarse con nosotros. Que no haya ningún motivo de impedimento para usted comunicarse con nosotros. No, que no tengo completo, que una cosa... No, mire, comuníquese que el Señor abre las puertas. El Señor es el que hace la obra. Nosotros, pues, mi esposa, las personas que nos acompañan, pues, solamente somos servidores. Sí, los servidores de Radio Natividad, somos simplemente servidores del Dios de Israel. Entonces, Él hace su obra. Usted, mamá, que en este momento nos está escuchando. Y usted, que nos está viendo. Bueno, 0424-716-5161 o 0414-376-6491. Ese es el número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros. Plan vacacional Jesús, amigo fiel. Usted nos llama, nos ponemos de acuerdo. Y para la próxima semana, su hijo, su hija, su nieto, su sobrino pueda vivir esa gran experiencia. Que es encontrarse con ese amigo fiel, Jesús. ¿Sí? El que nunca falla. Miren, a los cuatro, a los ocho años, a los diez, a los treinta, a los cuarenta, a los cincuenta. O sea, ese siempre va a estar ahí. Ese amigo fiel. Entonces, usted, mamá, que tiene la responsabilidad en este momento. Usted, abuela. Usted, abuelo. Usted, tío. Comuníquese. 0424-716-5161-0414-376-6491. Son los números telefónicos para que usted pueda contactarnos y pueda inscribir a su hijo o su nieto al plan Vacacional Jesús, amigo fiel. Estamos hablando acerca del Salmo 33, el cual, pues, proclamamos en el segmento anterior, alabanza y gratitud al Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Él nos ayuda y nos protege. Nuestro corazón se alegra en el Señor. Confiamos plenamente en su santo nombre. Que tu amor, Señor, nos acompañe tal como esperamos de ti. Tal como esperamos de ti. Y es que el Señor siempre está allí. Soy yo, Luis, Andreina, que se desvía. Nos desviamos del camino. Nos desviamos del propósito que el Señor nos tiene. Primeramente como persona. Y luego, por supuesto, como matrimonio. Tenemos un compromiso. Un compromiso primeramente con nuestros hijos. Con esas personas que están a nuestro alrededor. Con los vecinos. Con usted que nos está escuchando en este momento y nos dedica un minuto de su tiempo. A los programas de Radio Natividad. Eso hay que agradecerle. Agradecerle a ustedes porque dedican un minuto. Una hora. Diez horas. Hay gente que no cambia Radio Natividad. Y ayer me conseguí una señora en la Eucaristía y decía. Yo no cambio Radio Natividad. Son diez, doce horas que yo tengo. Full sintonía. Entonces, pues hay que agradecerle a ustedes porque nos dedican ese tiempo. No solamente el programa de tú y yo. Sino a todos. A todos los programas. A la hermana Fanny, el señor Ali. A súbele volumen a tu fe. A casa de oración. Entonces, agradecerle a Dios por eso. Porque ustedes están allí. Porque ustedes están recibiendo la palabra. Este medio de evangelización va a seguir creciendo porque esto es una obra de Dios. Porque esto es algo que el Señor creó para, no solamente para el Táchira, sino para el mundo entero. Hay oyentes, personas que nos escuchan y nos ven desde otras partes del mundo. Entonces, cómo no agradecerle al Dios de la vida por tantas cosas que nos da, por tantas maravillas, por tantas cosas que uno no entiende. Como en la parte humana dice, pero cómo ha hecho eso. Pero es Dios el que hace esta obra y el que mantiene esta obra. El que mantiene esta obra para que usted nos escuche y siempre pues esté allí. Lo único que le pedimos es que sigan orando para que esta obra perdure 20, 30, 50, 100 años lo que el Señor quiera que esta obra perdure. Entonces, es lo único que le pedimos a ustedes es que oren para que esto pueda estar en el tiempo. Alabanza y gratitud al Señor. Pero el Señor cuida siempre de quienes lo honran y confían en su amor. Para salvarlos de la muerte y darles vida en épocas de hambre. En épocas de hambre. Para salvarlos de la muerte y darles vida en épocas de hambre. Y no solamente de hambre física, sino también espiritual. De esa parte espiritual. Vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos por aquí, por Radio Natividad. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 FM. Se pueden comunicar a través de 0424 704 1430. También a través del más 58 424 704 1430. Cualquier inquietud, cualquier mensaje que nos quieran enviar, lo pueden hacer a través de este número 0424 704 1430. Y bueno, también nos pueden llamar a través del 0276 343 1662. 0276 343 1662. Estamos hablando acerca del Salmo 33. Alabanza y gratitud al Señor. Alabar a Dios por todas las cosas. Alabar a Dios por aquellas que no son tan buenas, que pensamos que no son tan buenas, pero tienen un propósito. Aquellas cosas que a veces nos dicen, no, pero ¿por qué a mí me pasan? Bueno, dígale al Señor, ¿para qué me pasan? ¿Para qué me suceden las cosas? ¿Sí? ¿Para qué me suceden? Hay un propósito. Todo lo que sucede es porque tiene algún propósito que el Señor tiene con nosotros en nuestra vida. Y entonces, aclamen al Señor. Bueno, hombres buenos, en labios de los buenos la alabanza es hermosa. En labios de los buenos la alabanza es hermosa. Den gracias al Señor al son del arpa. Cántenle himnos con música de salterio. Cántenle un nuevo canto. Toquen con arte al aclamarlo. La palabra del Señor es verdadera. Sus obras demuestran su fidelidad. El Señor es fiel en todo. El Señor es fiel. Y eso, pues, tenemos que aprovecharlo nosotros. ¿Sí? No se desvíe, hermano. Usted que nos está escuchando en este momento. Traten todo lo posible. Seguir los camines del Señor. Que no son fáciles. Pero hágalo por usted. Por todas esas personas que están a su alrededor. Por sus hijos. No se desvíe. No vaya a un adulterio. No vaya a lugares donde realmente, pues, usted no va a recibir la palabra de Dios. Usted que nos está escuchando en este momento. ¿Qué vas a hacer para que lean el tarot? ¿Para que la brujería? No, hermano. Ahí no está Dios. Ahí no vas a conseguir nada. Vas a conseguir más ruina. Y esa ruina no solamente va a ser para usted, sino va a ser para toda su familia. Busque de la palabra de Dios. Busque la oración diaria. Busque alimentarse. Así como busca también el alimento corporal. Busque el alimento espiritual. Y ese está en la Sagrada Escritura. Vaya a una eucaristía. Asista a la eucaristía. No solamente en momentos especiales. No. Asista con frecuencia. ¿Sí? Para poder tener y entablar una comunicación con Dios. Es constante. Todos los días. Porque para uno ejercitarse el cuerpo. Requiere todos los días hacer ejercicios. Así es. Para. Eso es la oración. La oración es diaria. Dos, tres veces al día. Una vez. Y dice la palabra. Y esto fue el del día sábado. ¿Sí? Del día sábado. El libro de. El evangelio según San Mateo. ¿Sí? Mateo veinticinco del catorce al treinta. Ese fue el evangelio del día sábado veintisiete. Sábado veintisiete. Mire lo que dice. En aquel tiempo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores. De confianza y le encargó sus bienes. A uno le dio cinco millones. A otro dos. Y a un tercero uno. Según la capacidad de cada uno. Y luego se fue. El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio. El que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros cinco. Diciendo. Señor. Cinco millones me diste. Aquí tienes otros cinco. Que con ellos he ganado. Su señor le dijo. Te felicito. Siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor. Te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte de la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos millones y le dijo. Señor. Dos millones me diste. Aquí tienes otros dos. Que con ellos he ganado. Su señor le dijo. Te felicito. Siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor. Te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente. Se acercó el que había recibido un millón y le dijo. Señor. Yo sabía que eres un hombre duro. Que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió. Siervo malo y perezoso. Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué? Entonces no pusiste mi dinero en el banco para que, a mi regreso, lo recibiera yo con intereses. Quítenle el millón y déselo al que tiene diez. Pues al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que tiene poco se le quitará aún eso porque tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera. A las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que en el próximo segmento vamos a compartir este evangelio según San Mateo, capítulo 25, del 14 al 30. Ya regresamos. A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 FM, cuando son las 5 y 45 minutos de la tarde de este día, lunes 29 de agosto. Hoy compartiendo con ustedes el Salmo 33, alabanza y gratitud al Señor. Y en el segmento anterior, pues estábamos compartiendo también el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, del 14 al 30. Este es el capítulo de los talentos. Con estos talentos que el Señor le dio a esos hombres, pues era suficiente para vivir toda su vida. Y de verdad que a veces, pues, gastamos los talentos o no los ponemos en práctica lo que el Señor nos da. Y a veces decimos, ajá, pero ¿cuáles son mis talentos? La fe, la caridad. Son talentos que usted tiene, ¿sí? Son talentos que hay que desarrollarlos para el reino de Dios. El resto viene solo. Pero si tú lo escondes, si tienes algún talento para cantar, para pintar, para dibujar, para poder compartir con los demás, evangelizar, no pierdas la oportunidad. Porque nos puede pasar como el último hombre, ¿sí? Cuando dice, el que se acercó al que había recibido un millón y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí los tienes. Esconder el talento que el Señor nos dio. Usted que nos está escuchando. Y si lo tiene, hágalo. Disfrute de ese talento que el Señor te dio. De ese talento que el Señor es único para usted. Para que el Señor le dé cosas de mucho valor. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el premio? Le va a confiar cosas de mucho valor. ¿Y cuáles son esas cosas de mucho valor? Las personas que están a su alrededor. Su esposo, su esposa, sus hijos. Los vecinos. Usted que nos está escuchando en este momento. Son cosas de mucho valor. Para Dios. Y por eso pues mantiene esta emisora para que usted escuche. Para que usted continúe allí. Recibiendo la palabra de Dios. Si ustedes no fueran de gran valor para Dios. Téngalo por seguro que esto no existiera. Pero el Señor hace el esfuerzo. Busca una cosa, busca otra persona para que esto se mantenga. Porque ustedes son de gran valor para Dios. Ustedes, nuestros oyentes. Cada día son más las personas que se unen a Radio Natividad. Son más familias que se pueden salvar. A través de este medio de comunicación. Entonces, ustedes son de gran valor. Y por eso, el Señor nos confiere a cada uno de los que trabajamos aquí. Los que servimos aquí. A ustedes. Colocamos a disposición del Señor los talentos. La persona que hace el mantenimiento. La persona que está en la cónsula. Aquellos que proclaman la palabra. Los que estamos detrás de los micrófonos. Son talentos que el Señor nos dio. Pero si yo lo oculto. Lo coloco debajo de la cama. Pues, téngalo por seguro que voy a ser como ese siervo inútil. Y después, pues va a venir la desesperación. Entonces, usted, esposo, que en este momento tiene un talento. Usted, esposa. No lo oculten. No lo guarden. No lo dejen. Que usted sabe pintar. Que usted sabe dibujar. Que usted sabe trabajar con los niños. Aproveche ese talento que el Señor le dio. Emprenda en eso. ¿Sí? Con los talentos que el Señor nos da. Es suficiente. Para poder vivir. Tranquilos. Y poderlos multiplicar. Y de verdad que nosotros, pues, tenemos ese compromiso con el Señor. Saberlo aprovechar. Saberlo poner en práctica a la comunidad. Ponerlos a las manos de la comunidad. Y por eso cada día, pues, tenemos que prepararnos más. Para que podamos, bueno, seguir recibiendo cosas de mucho valor. Para que el Señor nos confíe cada día más cosas de mucho valor. Y no solamente dinero. Y no solamente dinero. No. Usted, como persona, es de mucho valor para Dios. El vecino que nosotros tenemos es de mucho valor. El estudiante, el joven, el niño que viene al plan vacacional, es de gran valor. Uno solo, dos, tres, cinco. Son de gran valor. Son de gran valor para Dios. Y nos los está confiriendo a nosotros. A mí no me gustaría que el Señor me diga, siervo inútil. Y nos tire afuera. Y nos eche afuera. A las tinieblas. Que nos eche a las tinieblas. Porque el Señor nos dio ese talento. Y a usted que está escuchando, pues, también. Pídele discernimiento al Señor y que le muestre cuáles son sus talentos. Cuáles son esas cosas que usted sabe hacer bien. Que el Señor le ha enseñado a hacer bien. Hoy hemos compartido el Salmo 33, alabanza y gratitud al Señor. Y hemos compartido el Evangelio según San Mateo, del capítulo 25, el 14 al 30. El versículo 14 al 30. La parábola de los talentos. La alabanza y gratitud al Señor. No me queda otra cosa que decirle gracias a ustedes por estar allí. Gracias por dedicarnos un minuto de su tiempo, una hora de su tiempo. Y agradecerles. Porque están siempre en sintonía de Radio Natividad. A las 6 y 15 tendremos el Santo Rosario. Queremos que ustedes participen a través del 0276-343-1662. Coloquen sus intenciones. Coloquen sus inquietudes. A través también de la mensajería de texto. 0424-704-1430. Y bueno, y juntos podamos orar por las necesidades de la iglesia. Por las necesidades de nuestro obispo Mario del Valle. Las necesidades de nuestro obispo auxiliar Juan Alberto Ayala. Y por todos los presbíteros y diáconos de nuestras dioses y de San Cristóbal. Y del mundo entero. Por las familias. Hay que seguir orando por las familias. Porque todo el bombardeo es para la familia. Porque si usted destruye la familia en la sociedad. ¿Qué puede pasar? La sociedad se destruye. Porque si no hay familias con soledad. Papá y mamá. Hijos. Entonces no podemos llegar. No podemos seguir con el plan perfecto de Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó Sara Varela. Angie Varela. Y detrás de los micrófonos. Mi esposa Andrina Camargo. Y este servidor Luis Martínez. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Nos escuchamos. A través de Radio Natividad. En otra oportunidad. Dios les bendiga. Radio Natividad presentó. Tú y yo conociendo a Dios. Con Andrina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.